Isaac, primera defensa de tu título mundial, dicen que la primera es la más complicada de todos, pero ¿tú cómo te encuentras? Pues nos encontramos muy bien, ahora sí que nosotros no echamos en saco roto, que viene fuerte, nos estamos preparando como si fuéramos aspirantes y estamos muy contentos de que ya estemos retomando la carrera y que no fue una larga espera para ser la primera defensa y bueno, estamos trabajando muy duro. ¿Cómo te sientes al ser tu primera defensa? Evidentemente ya has tenido otros títulos, plata, juvenil y todo eso, pero hoy en esta primera ocasión, título mundial, ¿qué sensación tienes al respecto? Sí, como bien lo mencionas, ahora sí que no es el primer campeonato, bueno el campeonato del mundo es el primero, pero del cinturón es el cuarto, el primero fue el internacional de la OMB, luego el plata con el intercontinental y bueno, estamos muy contentos, pero ahora ya regresamos como campeones del mundo absoluto de la WBA en 140 libras. Isaac, a ti nunca te paran de salir rivales y por ejemplo, Teófimo López peleó hace ocho días y lo primero que dijo es, quiero al Pitbull, ¿a ti te gustaría pelear con él y qué piensas de él como buscador? Sí, ahora sí que yo no descarto ninguna posible pelea contra él o contra los otros campeones, yo creo que es un punto fundamental a tocar después de esta pelea y bueno, ya estará también de lo que diga mi promotor Sean Gibbons y de que esa parte le toca ahí. Oye, Isaac, de igual manera este camarón Cepeda sale con la victoria en alto con un rival que ya enfrentaste, también se suma, quiere enfrentarte, ¿qué opinión? Sí, ahora sí que como bien lo mencionan ustedes, no dejan de salir los rivales y bueno, creo que como en su momento yo tuve que picar piedra y ganarme las oportunidades que pues que nada me regalaron, yo creo que es igual el turno de ellos, ¿no? Si quieren, pues la oportunidad tienen que hacer, yo no me cierro a pelear con nadie, nada más de que pues demuestren y lleguen a un... Pues hay distintos nombres muy buenos, ahorita por decir con un cuello que es dentro de PBC también, que posiblemente me gustaría igual poder unificar con un paro que también se vio bien y que dio la sorpresa allá en Puerto Rico a Subriel Matías, a Teofimo López que está manifestando que le gustaría enfrentarnos y pues bueno, también a nosotros nos gustaría enfrentar a cualquiera de esos tres campeones que... ¿Y Lomachenko que está tomando su segundo aire? Bueno, Lomachenko ahorita está en 135, yo me estoy enfocando en 140. Oye Isaac, en las 140 ahorita no mencionas a estos peleadores que, no sé, bueno, Subriel por ejemplo perdió el título, ¿no? La división estaba muy caliente con nombres como el tuyo, como el de Subriel, de repente también David Haney y la derrota que tuvo, ¿crees que perdió un poco la división ahora con estos nombres que están saliendo? Pues no, por decir, Subriel Matías decía lo mismo, que quería pelear conmigo y como dicen aquí en México, el pescado muere por su propia boca y ahí fue donde le fueron a quitar a él su campeonato hasta su casa, ¿no? Y creo que no fue para menos un peleador como lo es Paro que sí que recorrió todo el mundo y fue a dar la sorpresa. Ahora Haney también pensó que nunca le iban a quitar el invicto y todo el tema de Ryan, pues lo hicieron ver mal, entonces nosotros no nos confiamos, nosotros no nos vamos a preparar para poder hacer esas peleas. Ellos salieron como favoritos en sus peleas, quizá es, al final tú estás trabajando, estás enfocándote en tu preparación, pero es un aviso para no querer ningún exceso de confianza, Isaac. Sí, totalmente, nosotros nunca caemos en el exceso de confianza, al contrario, siempre nos preparamos, nos preparamos como si fuéramos apenas unos aspirantes y bueno, nosotros vamos a hacer lo propio y no dejarle nada a los jueces.